Ronaldinho no se retira, el brasileño, jugador de los Gallos Blancos del Querétaro, rechazó que tenga previsto colgar los botines como publicaron algunos medios de comunicación brasileños. Lo que aún no sabe si cumplirá el año de contrato que tiene con los Gallos Blancos o será con otro equipo. Está contento con su trayectoria en México. Ya está saliendo bien, entonces no pienso en otra cosa que no sea acabar bien esta temporada y después ver lo que vamos a hacer mejor todavía en la próxima temporada. Sí, ahora me siento bien, mi mejor momento desde que llegué, con los números me estoy haciendo bien mi trabajo, que son las de asistencia para los goles de los compañeros. Las críticas son normales y esto es lo que me motiva a continuar haciendo mi mejor para continuar siendo el que más de asistencia da hasta el final de la temporada.